Bien, este entrenamiento que hoy tenemos el placer de acercar a la provincia de Río Negro y particularmente a Viedma, ya lo he transitado en 16 provincias y está orientado un poco a la comunicación interpersonal de las personas que trabajan en las obras sociales provinciales. A través de la COSPRA, la Cámara de Obras y Servicios Sociales Provinciales, hemos recorrido el país y bueno, a lo que apuntamos un poco es a trabajar en las relaciones interpersonales en cuanto a la comunicación entre pares y la comunicación sobre todo con afiliados. Entendiendo que el sector salud viene quizás de uno de los momentos más complejos de su historia en nuestro país a través de la pandemia y está pensado en aras un poco de descomprimir esta situación y de valorar y de validar a los empleados del sector salud en general e individualmente, digamos, en lo que hace a cada persona. En este caso también hay un doble estándar porque muchos empleados de la obra social provincial a la vez son afiliados y entonces tienen esta capacidad de ponerse de ambos lados. Esta es una de las, yo creo que es una de las acciones que ha tomado el IPROS desde hace un tiempo de hacer una transferencia de tecnología con sus empleados, una transferencia de tecnología en comunicación que es algo que, transferencia de herramientas en comunicación, ¿para qué? Para mejorar la comunicación interna y para mejorar también la comunicación con el afiliado. Esto es algo que no se hace, no se tiene memoria en el instituto de hace más de 15 años y específicamente en esta área no se había intentado profundizar. Esto, lo que esperamos de esto es que genere un despertar, digamos, en nosotros para mejorar primeramente la comunicación intrainstitucional y la comunicación transversal con otras instituciones y con nuestros clientes que son otros afiliados.